Vamos a esperar a que se conecte Toda la banda se me fue El tiempo, no sabíamos que aquí donde estamos son dos horas menos Y no le calculé bien Y pues la realidad es que ya es un poco tarde allá en la Ciudad de México Pero creo que todavía es buen horario Vamos a ver si el público tiene buena respuesta Si se conecta la gente Si no, pues lo posponemos para mañana y aprovechamos para saludarlos Así que los que me están escuchando ya Ayúdenme a compartir por favor Si logramos una buena audiencia Pues soltamos lo que es la invitación Para asistir al grandioso baile que se viene en la Ciudad de Tijuana Compartan por favor Mientras vamos a mandar saludos Alejandro Hernández Norberto Romero Sandy Ruiz Frecuencia Sandy a ver si me ayudas a compartir Saludos para la banda de Tlani Guerrero Vamos a empezar a compartir Edgar, Eddie Atilano Ya estamos con Rey Malik Saludos a Rey Hola que tal a todo el foro de nuestra Junior Mania Pues queremos informarles algunos detalles Sobre lo que pues vamos a tener que hacer Para este evento que se nos viene Que está súper caliente Fíjate que ahorita que hemos estado en la parte Pues sur de Estados Unidos Este la gente va a bajar a bastante gente Muchos compañeros que tienen ya sus documentos listos Para bajar ese evento Donde va a estar de lujo Donde vamos a llevar principalmente Todo lo que es el folclor Y todo el barrio del Distrito Federal Así que sigan compartiendo Sigan este Compartiendo por favor Para ver si logramos una buena audiencia Ahorita la soltamos de una vez Y si no va a ser hasta mañana Nayini Manuel Saludos de los Cabos Saludos Este Viancielo Saludos Isaias Cholo Ameyali Juventino Sánchez Compartan por favor Saludos los Juniors Paquito Audimix Para veros del Mochero Campo Pues el motivo de este De este video es para decirles la dinámica Eh No festejamos cualquier evento Va a ser un 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 evento que estoy seguro que hará historia Donde llega por primera vez Sonido Cóndor Encabezando el cartel Con todo su equipo Desde la Ciudad de México Hasta allá Hasta Tijuana El por qué La importancia es porque Es la primera vez que Que vamos para allá Nos han tomado en cuenta Y porque este Por primera vez se van a hacer cosas que Que estoy seguro Van a gustar al público de allá de Tijuana Ha creado una expectativa enorme Expectativa en el aspecto de que Mucha gente ya me ha dicho incluso Que quiere comprar los boletos Ya algunos ya están Este Comprando sus boletos Para Para ir A este A ese grandioso evento No se lo quieren perder Es el El evento que estamos hablando Es el 21 de junio Viernes 21 de junio Donde se estará presentando Sonido Cóndor con equipo Este Sonido Pancho de Tepito Los Juniors Y Cuerdas de Venezuela En donde Estaremos allá En la ciudad de Tijuana Baja California En un evento que Estoy seguro hará historia Y donde Nos Nos Este Nos sentimos orgullosos De que nos hayan tomado en cuenta Y Donde La verdad Nos dieron todas las facilidades Algunos Por parte de la organización Donde Se nos ha permitido Este Invitar A dos personas Dos parejas Dos clubes de baile Este Que quieran asistir con nosotros Con Los gastos pagados de vuelo Muchas cosas Porque no queríamos llegar solos Queríamos llegar a poner Nuestro Nuestro Estilo Cien por ciento Del distrito federal Queremos llegar a Tijuana Ese folclor sonidero Esa Esa cultura sonidera Del baile Así que vamos a invitar A dos parejas Dos clubes de baile A que Se vayan con nosotros Con todos los gastos pagados Dice César Rumbero Para el Matancero De Atlanta Papi Saludo para el famoso Kio de Ciudad Azteca Así es que El motivo de este Pues esta Este Transmisiones Para Para invitarlos ¿No? Este ¿Cómo ves? Rey Malik Pues Pues si Tratamos de De que Por supuesto Realmente la gente Que va con nosotros Que sean Pues vamos a decirlo así ¿No? Que sean este Pues Más seguidores ¿No? Que Que les guste No faltar a los eventos No tanto de nosotros Sino de De En general De lo que es el mundo sonidero Es lo que vamos a tratar De De hacer una dinámica Para que ellos sean los ganadores Y los que no Pues Tratar de Apoyarnos de alguna manera Si Si ellos pueden Este Obtener Ahorita no está muy caro El boleto de avión Porque Ya son como 30 Los que están confirmados Pues También apoyarlos No sé Tal vez puede ser Con las entradas al baile Tal vez Podemos acomodar ahí Entre Dos tres cuartitos Y otra cosa Que va a ser muy importante Es de que Pues vamos a tener Que este Pues Vamos a hacer nosotros Una Una verbena O un convivio Este El día del evento En la tarde O si no Recuerdo que es un día antes Lo que vamos a tratar De Pues de De nosotros Fabricar una comida Para convivir con todo el público Que vaya a viajar con nosotros Así que ya lo saben Tenemos Grandes patrocinadores Que Nos han apoyado Este Nos han apoyado A A correr Parte de los gastos Que ahorita los vamos a mencionar Y que ellos fueron parte fundamental En esta petición Que 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 hizo Tanto Sonido Cóndor Como nosotros De querer llevar Público Este Aparte del público Que ya ha confirmado Que ellos ya Se anticiparon Comprando Comprando el boleto Este Queremos llevar Este Pues gente En sí Unas parejas Clubes de baile Que este Pues que vayan A A representar El movimiento De los bailarines En la ciudad de México Ese folclor Llevarlo allá a Tijuana Así que Gracias a los patrocinadores Que son los que Nos están apoyando Este Ahorita ya en unos minutos Nos van a decir Los nombres En especial Gracias a A Sonido Cóndor A Sonido Cóndor Que es este El que nos ha tomado en cuenta Mi señor padre Señor Aguilar Que nos ha dicho Lleven a dos de sus seguidores O O clubes de baile Que vayan Y Y los Y los apoyen Para que este Para que nosotros podamos Este No llegar solo No llegar con mucha Hagamos una verbena Una fiesta De ese gran evento Como les repito Ya hay mucha gente Que ya compró su boleto Ya hay seguidores De la Junior Manía Que ya están confirmados Ya tienen Sus boletos Ya tienen Su Este Su hotel Todo reservado Y también estamos Para darles información A los que quieran También asistir Este Nos vamos a dar la información Este va a ser Como un pequeño concurso Una dinámica Lo cual va a ser rápido Así en especial Para los clubes de baile Vamos a mencionar Rápido La parte importante Que son los Este Los patrocinadores Que es el Y quiero agradecerles Públicamente Al grupo Que nota Producciones Pineda Hasta allá en Los Ángeles California Que es uno De los patrocinadores Que nos apoyó Sonido Escándalo De Houston Texas Este Haken Records También Que nos ha apoyado Ellos son parte De los patrocinadores Que 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 Están ayudándonos A llevar A nuestro público Allá en la ciudad De Tijuana Así que Si nos escuchan Cualquier pareja O club de baile Este Que quiera Ir con los gastos Parejas Tenemos Tenemos Lugar Para dos Personas Por parte De los Juniors Que es lo Que tienes Que hacer Simple y Sencillamente Nada más Tienes que Mandar Un video Nos tienes Que etiquetar O mandar Por cualquiera De las redes Sociales Un video Donde estén Los dos Bailando Este Y donde estén Haciendo una Invitación Graben en el video La invitación Bailen un cachito Y graben Un video Haciendo una Invitación Para el baile De Tijuana Eso es lo único Que pedemos Nosotros lo vamos A subir A las redes Sociales Y tanto La comisión Organizadora Los patrocinadores Ellos son los Que van a definir Quienes son los Ganadores Ellos son los Que van a definir Quienes son los Ganadores Así que ya lo saben No importa No tienen que ser Profesionales No tienen que ser A lo mejor Del mismo club De baile Simple y sencillamente Les tiene que gustar Este El baile Valga la redundancia Les tiene que Que gustar hacerlo Tienen que Este Mandar su video Donde estén bailando Ya sea Hombre con hombre Hombre con mujer Mujer con mujer Como ustedes quieran Manden su video Y al último Digan Este Hagan la invitación Para el baile De Tijuana Con todo el cartel Y eso es todo Nos lo envían Nosotros lo vamos A pegar en las redes sociales El público Le va a dar like Va a votar Y esa es una parte Del público Y otra parte Es también Los patrocinadores Que ya los mencionamos Este Que son los que van a decidir Quienes son los ganadores Dos personas Todo completamente gratis Este va por cuenta De los patrocinadores Por cuenta de Sonido Cóndor Y de los Juniors Así que Ya lo saben Los que me escuchan Si no compartan este video Para que la demás gente sepa Este Solo Si te llevas bien con alguien Si Si te gusta bailar Este Tienes un amigo Amiga Pues Graben su video Que sean del ambiente Denle like a la página De los Juniors Compartan el video Y hagan la invitación Donde Estén Este Invitando Para allá Para el Pues para lo del evento Que vamos a tener Este Allá Hola Como esta toda la banda Ya estamos aquí Pues saludándolos Rápido Quiero saludar A Aileen Bamboleo Para La famosísima Sandy Para Nahunes Randes Hicimos un Carlita Mirelli Como están Hicimos un breve espacio Porque tenía algo importante Que decirles mi hermano Venga Bueno Entonces ya lo saben Ya saben como esta la dinamica Pásame los La nombre de los Patrocinadores Por favor Sin tanto preámbulo Ya lo saben Dos parejas Dos amigos Dos amigas Este Amigo y amiga Que quieran asistir Por favor Graben un video Etiqueten Mándenlo Por mensaje Por inbox Por la página Por donde ustedes Vean Por whatsapp Ya muchos saben mi número Y mándenlo Y este Haciendo la invitación También Un cachito de baile Y un cachito de invitación Donde vengan Los sonidos Que van a estar En Tijuana Baja California Así que ya lo saben Así de sencillo Pueden ganarlo Nosotros vamos a subir Ese video Lo vamos a subir A la página Y ahí vamos a decir Los ganadores Así que Confirman los que ya van a hacer Que ya están listos Para ir Ok A ver Confirman los que ya están Más o menos Para que se den cuenta Con lo que vamos a convivir Están confirmados Las chicas Doble S Están confirmados Por supuesto Los hermanos Alberto Cajiga Y Luis 15 Están confirmados La organización Carísimos Ellos están yendo Por su parte Ellos ya están Completamente listos Va a ir gente Del Estado de Seco Como Del Estado de México Como la banda Malinalca Que ya también está Confirmando Como Eddie Pasión Latina Muchas gentes Que ya están Pues al 100% Ya comprando su boleto De avión Y es con la Pues con los compañeros Con los que vamos a ir A darle Va a parecer Que está ahí La Sandy El Flaco Y el Pele Mucha gente Está confirmando Para ir Para que la La banda se anime Y traten de De acercarse Para pues Ya sea de alguna manera Que ganen el viaje O de alguna manera Que nos confirmen Donde Si van a estar allá Pues para reunirnos todos El cartel Es Sonido Cóndor Sonido Pancho Los Juniors Y Cuerdas de Venezuela Confirmado Confirmados Entonces ya lo saben Los que quieran ir Graben su video Bailando con su pareja Y Hagan la invitación Al baile de Tijuana Viernes 21 de junio En Tijuana Baja California Sonido Cóndor Con todo su equipo Los Juniors Sonido Pancho De Tepito Y Cuerdas de Venezuela Así que Ya lo saben Si quieres ganar Sube tu video Grábalo Mándalo Mándalo A nuestras redes sociales A mi Whatsapp A la página De los Juniors Y Nosotros lo subiremos Y ahí la gente Va a empezar a darle like Va a empezar a votar Esa es la mitad Y la otra mitad Va a ser Elegida por Los patrocinadores Los patrocinadores Que son Pineda Records Grupo que nota Sonido Escándalo de Houston Sonido Escándalo de Houston Heiken Producciones Y Sonido Cóndor Así que Muchos más patrocinadores También que se quieran afiliar Por favor Si hay patrocinadores Si hay patrocinadores Que quieran apoyar Con todo gusto Mándenme un inbox Si nosotros estamos Si nosotros estamos al pendiente Así que Vamos a mandar un saludo Dice También está confirmada Steve Rueda Porque ya van como mil Saludos que manda Steve ya sabes Tú Apóyanos esta dinámica A ver si como No pudiste A ver si puedes grabar el video Apoyando la dinámica Por favor Si si ya estás Mi Julio Partez Barred Héctor Lequillo Ciudad Azteca Compartan este video Por favor Y díganle que Que ahí está la información Para todos De todas maneras Mañana vamos a hacer otro video Recordándolos Y a partir de mañana Empieza esto Jorge Hernández Que ya también está Confirmado que ya va a ir Alejandro Hernández La llenamanía de Islahuaca Entonces ya vamos No vamos a ir Mucha banda Estoy seguro que ese baile Va a ser al estilo DF Al estilo Como les gusta Netamente sonidero De verdad que se va a ser Una verbena popular Rápido Steve Rueda Por favor Haz una transmisión En cuanto puedas El día de mañana Diciendo la dinámica Por favor Confirmado Con Rush también Noé Reyes también De veras Noé Reyes Y Club Sangre Nova Ya también va Ya compró su boleto Él está confirmado Este Rich y Rumbero Y se invita Ya se lo saben Y los que no logren Este No les gusta A lo mejor bailar Pero si les gusta Hacer historia Quieren ir al baile Nosotros ahorita Estamos viendo Vuelos económicos Si quieres alguna información Asesoramiento Quieres ir Nosotros te podemos asesorar Donde compres tu boleto Y este A lo mejor ahí Nos juntamos Y nos quedamos varios En unos cuartos A ver Vamos a tratar De hacer dinámica Ya vamos a tener Algo en que movernos Este Algún transporte Que nos van a prestar Gente que vive en Tijuana Pues tratar De ir un día A la playa O sea Tratar de De reunirnos Para Para irnos Dos o tres días Que valga la pena El avión Y tomarla Como si fueran Las vacaciones Ahí te está Sonedando Susi Las doble S Hola Como están Aunque ya me olvidan Pero yo si las quiero Está algo lejos Para ir Dice Si está algo lejos Por eso Eso es lo que hace Un baile diferente Te imaginas Cuanta gente va Ahorita ya tenemos Alrededor de 30 personas Confirmadas Ya con boleto en mano Son bailes Que hacen diferencia Estoy seguro Que les va a gustar Son bailes Que no ves Cada ocho días Aquí El hecho de también Conocer otra ciudad Eso es importante Hay gente Que le gusta La aventura Y pues creo Que es una buena Oportunidad Jackson Ya está Saludos César Arrieta Saludos Este Jenny La Jenny Los chiqui guau Los boletos Del sábado Devento Donde los vende Acá en Tijuana Si en Tijuana Y es el viernes Es el viernes 21 César Rumbero Estaría muy chingón Y Carol Si está muy chingón A la idea Ya estamos varios Ve ahorita Acaba de confirmar La Sandy La Sandy La Sandy Que es una de las que Siempre se ha atrevido A ir a lugares Donde no llega Mucha gente Bueno me refiero A que mucha gente Del Distrito Federal Dice Luisa y yo Confirmadas Perfecto Este De Rogelio Todo el éxito Rubén Rubéncito Rojas San Pablo del Monte Tlaxcala Saludos Saludos Eloy Gamero Dice Dice Saludos De Cherry De Cherry Mucho Delgado Dice Van con todo Muchas gracias Saludos Para sonido Entonces mañana Igual vamos a hacer Otra transmisión Ahorita ya le hicimos Un poco noche Porque Este Pues nos ganó El tiempo No sabíamos Que Es que aquí Son dos horas Menos Entonces no le calcule Bien Saludos Mi rey Del Tachidito Para diseños Mejía Naucalpan Siempre con la sangre Nueva Los Juniors Sigan compartiendo Por favor Este video Para que más adelante Lo vea la gente Que a lo mejor No tuvo la oportunidad De verlo hoy Por favor Compartan el video Es muy importante De verdad Que estoy muy agradecido Por toda la gente Que Que nos echa la mano Siempre en las transmisiones Así que Que Patricia Medina Saludos Quien más quiere saludos Ya para despedirnos Ya lo saben Entonces Esta invitación Es para el viernes 21 de junio En donde En Tijuana Baja California Sonido Cóndor Con todo su equipo Sonido Pancho De Tepito La sangre nueva Los Juniors Y Cuerdas de Venezuela Así que esto va a estar De agasajo Los hago una atenta Invitación 13 de julio Sonido con los San Antonio Arelas Ahí está Hasta la victoria Siempre Donde están ahorita Juniors Ahorita andamos Por Nevada Aquí andamos Va mañana Subo mi video Ya está Saludos Patricia Medina Saludos Saludos a la chilindrina De parte del Ever Eddie Salsa Pasión Latina Ya te la sabes Mi Eddie Para Para mi Saludo Mike Soriano Saludos de Prado Secatepec Saludos Déjame La Más puta No Pues ahorita andamos Todos desveladotes Pero Aprovechando el gol Mañana nos vemos Donde Allá en Chicago Illinois Vamos a estar ahí Visitando a toda la banda Todo absolutamente gratis No se lo pierdan Sonido cubano Inviten Sandy Ruiz Frecuencia sonidera Muchas gracias Sandy Mañana nos enlazamos Ya dijo Mañana nos enlazamos En la tardecita O en la mañana A ver Vamos a empezar a hacer ruido De lo de Tijuana Muchas gracias a todos Los que estuvieron al pendiente Un poquito noche Pero compartan el video Y el día de mañana Volvemos a hacer otra transmisión Con La Chilindrina A toda la banda de Tacubaya Saludos Gracias Hasta la próxima